Feliz Año Nuevo, Giovannita, Carla, Merlin, Fema, Pafema. Y a tu masita. Para sus nietos, bisnietos. Tu mami, a quien vas a agradecer, su tarjeta del de Giovanna. Claro, Feliz Año Nuevo, Giovannita. Que todos tus deseos y canales te cuentan. Feliz Año Nuevo, Giovanni, Fema, Pafema, Pafema. Nils, Mónica, Fé, Coyanca. Ya. También aprovecho esta oportunidad para saludarle a mi prima Clarisa. Muchas gracias por hacerme llevar tu tarjeta de registración por... Navideño Nuevo. Por Navidad. Saludos a Héctor, tu esposo. Muy bien. Muy bien para nosotros. Muy bien.